El Regency Rambla de Cigna Park Hotel dispone de apartamentos completamente nuevos con vistas al río de la Plata en Carrasco. Ofrece una piscina y un solarium, conexión wifi gratuita y un desayuno continental. Los amplios apartamentos del Regency Rambla Apart Hotel tienen un balcón con vistas al río o al jardín, una zona de estar amplia y un escritorio moderno. Están equipados con televisión de plasma y zona de cocina con microondas y minibar. Hay un campo de golf a menos de 3 kilómetros. Se pueden solicitar bicicletas para explorar las zonas residenciales de Carrasco. El Centro de Montevideo dispone de aparcamiento gratuito. En la recepción, abierta las 24 horas, se puede reservar un servicio de traslado al aeropuerto de Carrasco, que se encuentra a 10 minutos en coche. El Centro de Montevideo está a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.